hola si buenos días buenas noches buenas madrugadas buenos 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 todos bueno juntos ya amigos bienvenidos a reacciones musicales hoy tenemos a mister boom booty ya mister boom booty y sus héroes del silencio y los héroes del silencio y sin mister boom booty todo ha pasado por aquí por este canal voy a dejar en algún lado por ahí va a aparecer un link donde van a aparecer las otras canciones de boom booty y de héroes del silencio pero por ahora nos vamos a preparar y poner los ojos en esto que se llama dos clavos a mis alas de un boom booty en tv desconectado o amplio como quieran llamarlo enrique boom booty entonces este dos clavos a mis alas para que yo siga reclamando reclamando comentando la música del enrique boom booty porque no me le da un like al vídeo con eso me motiva entonces aquí yo boom booty está gustando vamos a seguir tocando a boom booty déjate de tonteras dos clavos a mis alas y aquí ya ya no he buscado enfrentarme con nadie sé que puedo vivir unos días sin aire pero es mejor respirar y así me va la actitud no es moneda de cambio este año te dejan a un lado y mañana te dejas querer la salud se va dinamitando sin poder evitarlo y aún así esperaré con dos clavos a mis alas veneno que apagó de mi voz si me quieres callar pon dos clavos a mis alas te meto en mis zapatos y tirame al mar este boom booty es que es un maestro y tiene gran gran presencia digo que un maestro porque la manera en que cuenta las historias es un cantautor definitivo un contador de historia pero la manera en que las cuenta es como que él ha leído libros grandes libros de literatura y se ha inspirado a pues no nada más a tirar palabras por tirarlas palabras sino adornarlas bien adornarlas y hacerlas de una manera pues este como diría bellas o de una manera correcta no nada más tirar palabras porque tirarlas pues no este señor le está poniendo atención a su propia literatura que es mejor no temblar ni rechistar nunca pasar el tiempo con quien no esté dispuesto a pasarlo conmigo y si mañana te dejas querer la salud se irá dinamitando sin poder evitarlo y aún así esperaré con un beso en la otra mejilla y coro el velo que todo lo olvidará con dos clavos a mis alas veneno que apague mi voz si me quieres caer si me quieres caer pon dos clavos a mis alas pon dos clavos a mis alas te mento en mis zapatos y tírame al mar pon dos clavos a mis alas veneno que apague mi voz ok este ya se me termina la canción y no hemos estado en la parada obligatoria creí que cuando había escuchado lady blue era suena todo hasta ahí llegaba y era lo más grande que había escuchado de bumbud y pues aquí me lo está demostrando que no es así esto está bellísimo esta canción está muy linda este como la manera en que él canta que es muy sentimental como esta vez que de repente pueden dar ganas de llorar este te toca te toca y da lástima también por el cantante o sea el que es el intérprete de la historia aquí dice vamos a ver en los comentarios dice roa ese sentimiento y melancolía es lo que yo estoy diciendo y melancolía que un bril inyecta sus canciones no lo he escuchado de ningún otro artista es difícil cuando él está cantando yo no sé si sentí lástima por él o sentí lástima por mí pero no sentí lástima de una manera malos no de ah de ya eres mi héroe por acá dice alguien con un no sé esto es un idioma de otro planeta dice cuando un artista completo no solo canta sino que interpreta siente expresa y vive la música exactamente gabriel viar dice cerveza y bumbud y hay dolor ya me volviste a dar llenita martínez alguien explíqueme por qué sus canciones no suenan en la radio mira llenita yo te lo voy a decir pero antes de decirte lo vamos a terminar de escuchar esta canción ok muchas gracias mister enrique bumbud y con dos clavos a mis alas mire no sé déjame ver a ver a ver qué tan famosa puede ser que sea esta canción por aquí tiene siete millones y casi 800 mil virus así que pues es bien importante no qué bonito está esto esto y lady blues son mis dos favoritas de este señor por el momento a ver si aparecen más canciones recomiéndeme la y en los comentarios por ahora me tengo que no sé por qué pero tengo que ir si me quedo aquí todo el día pues ustedes no lo van a soportar amigos a cuidarse mucho gracias por haber participado en no sé perdido Gracias.